Rafael de Jesús, mejor conocido como La Gata, fue trasladado desde Monteplata a esta ciudad para que enfrente un proceso legal en su contra, tras ser acusado de matar a José Manuel Polanco Santos el 5 de mayo del año en curso en el municipio de Villarriba. Estaba detenido en Monteplata, se buscó ayer porque él tiene otro caso pendiente ya o de un arma de fuego inlegal y está relacionado con varios procesos más en otras jurisdicciones. Se buscó ayer por el homicidio de acá, donde se va ahora a trabajar con él el caso de Villarriba, el señor de Villarriba. José Manuel Polanco Santos. Exacto, ya esa parte ahí más adelante daremos detalles sobre ese caso, porque no tenemos ahora las situaciones para darle esos detalles. De acuerdo con la nota policial, al ser cuestionado, el detenido admitió el hecho e informó, según la entidad del orden, que robó al hoy exceso un celular y 10 mil pesos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.